12 y 39 minutos de la tarde, continuamos aquí en la Feria del Libro de Colmenar Viejo, ya saben, en el Parque El Mirador, haciendo un especial desde esta feria, el mejor sitio para vivir otras vidas, conocer otras culturas, conocer lo que nos quieren contar con su imaginación, otras personas. Y vamos a volver a conectar con nuestra compañera Aurora Cancela, que está en mitad del ferial, para ver qué nos cuenta en estos momentos. Aurora, ¿qué tal? Pues la una menos cuarto, más o menos, como vemos ya, la gente se está animando a salir, a venir, a acercarse a cada uno de los puestos. Recordamos las librerías que están aquí presentes, como son la Librería El Mirador, la Librería Santa Teresa o la Librería La Fuente, que han seleccionado los mejores libros para que los colmenareños y visitantes puedan encontrar ese libro perfecto. Vamos a ver si encontramos alguna persona que nos cuente cuál es su libro de sobremesa o su libro favorito. Sígueme, Joaquín, por favor, vamos a preguntarle, por ejemplo, mire, esta señora tan maravillosa que está aquí, buenos días, ¿usted cómo se llama? No me hagas fotos, te contesto, pero no me hagas fotos. ¿No? Bueno, no pasa nada, no todo el mundo está hecho pues para... Te contesto, sí. Claro, mujer, pero es que estamos en vídeo y en directo, entonces... Gracias. Mira, Joaquín, vente para aquí, que estas chicas están como muy interesadas. Hola chicas, ¿qué tal? Buenas, estamos en directo en la radio y os veo ojeando algunos libros. Bueno, y ya estoy servida. Contarnos, ¿cuál es vuestro libro de sobremesa? ¡Uf! ¿De sobremesa? Yo diría Memorias de Idún. ¿Memorias de Idún? Sí, de Laura Gallego, que es mi favorito. Tú tienes un libro en la mano, no sé si... Más fácil no lo tienes. Me lo acaba de recomendar el hombre, pero es que no sé si lo voy a coger o no. Lo estoy pensando aún. ¿Sois de aquí de Colmenar, chicas? Sí. ¿Es la primera vez que venís a la Feria del Libro? No, ya vine el año pasado. ¿Y cuál es vuestra experiencia? ¿Qué os parece? Está muy chula, sobre todo por acercar la literatura, de tenerlo más a mano, que haya también promociones y demás. Yo creo que está... Es una iniciativa muy chula. Yo creo que está muy bien. Es como la versión chiquitita de la Feria del Libro de Madrid, está muy guay. Sí. No sé si lleváis mucho ratito por aquí, pero os voy a preguntar. El año pasado, en las anteriores, ¿pecasteis, comprasteis libros? Yo me compré cuatro. Yo es verdad que no lo sabía, entonces el año pasado no vine, pero vamos, que ya he compensado que me he comprado dos. Entonces ya... Muy bien. Bueno, pues como yo vengo a pillar, compraste cuatro, compraste dos, ¿os los habéis leído? Sí, claro. Yo ahora mismo espero que sí. Tengo unos cuantos para leer, pero vamos, mi intención es lérmelos todos. Así que tengo muchas ganas de leer. ¿Lecturas para el verano, alguna en mente? Pues justo las que he comprado. O sea, tengo la canción de Aquiles. Oh, vale, pero me sujetas. Pues me he comprado la canción de Aquiles, que me lo recomendaron de que estaba muy chula, la edición me parece preciosa. Y luego también una corte de rosas y espinas, que también me parece increíble, súper chula y también me la han recomendado. Entonces yo me tiro a ver qué tal. Esperamos que lo disfruten y bueno, a nuestros oyentes les recordamos que aquí en la Feria del Libro tenemos un 10% de descuento del que entiendo que os habéis beneficiado. Sí, sí, justo. De hecho por eso me lo he comprado, o sea, que me ha venido bien. Pues muchísimas gracias chicas, disfrutar de la Feria del Libro y nada, volvemos al sol, que yo no sé qué tal está siendo esta imagen un poco sol y sombra. Y vamos a devolver la conexión contigo, François, que yo creo que en breve estendrás al siguiente autor. Y enseguida para ustedes volvemos y vemos todo lo que es el ambiente de la Feria del Libro de Colmenar Viejo. Hasta ahora.